La Sociedad de Fomento ha sacado a concurso la gestión del servicio de limpieza de las instalaciones municipales. Se trata de un contrato administrativo de servicios. Su duración es de dos años y uno prorrogable, así que puede prolongarse hasta tres años. El importe total es de 116.160 euros, IVA incluido, y el contrato comenzaría a partir del 1 de julio. En la sección de noticias de la página web municipal aparecen todos los datos acerca de este concurso. Las solicitudes de oferta pueden enviarse hasta el próximo 19 de junio en la Sociedad de Fomento, Construcción y Promoción de Calamocha, en el edificio del Ayuntamiento.